Entre las novedades que nos traen cada temporada electoral, los partidos políticos y sus candidatos, hoy sabemos, gracias a la transparencia que se está implementando en el gasto de las campañas, que es posible por la fiscalización que lleva a cabo el Instituto Nacional Electoral, sabemos, como le digo, que Diego Sino Rodríguez Vallejo está apostando fuerte para invertir en la realización de contenidos en Internet y en redes sociales, que además se disfrazan de productos periodísticos críticos e independientes, pero que al final de cuentas son patrocinados por la campaña del panista y que sirven además para dejar en claro que ninguno de sus contendientes le hace ni siquiera sombra. El candidato de la coalición por Guanajuato al frente pagó un contrato y está registrado así en el INE de un millón doscientos mil pesos a la empresa Profesionales en Mercadotecnia SDSB, Promerva, misma que bajo la marca 012 produjo una emisión televisiva por Internet, apareció recién esta semana, la cual se titula Seguimos en la lucha, la cual se vende como un espacio de debate y análisis, pero en cuyos comentarios quedan muy a salvo las posibilidades de triunfar en la elección del exsecretario de Desarrollo Social, desde luego es puntero en las encuestas, pareciera que no haría falta este tipo de contenidos analíticos, pero bueno, pues así decidieron hacerlo y pagaron por ello. El producto informativo lo produce un grupo de periodistas leoneses que encabeza a Luis Alegre, participa también Pablo César Carrillo, lo que no se dice en ningún momento que esto forma parte de un contrato de publicidad y si no es estrictamente este producto, que la empresa tiene un contrato de publicidad con Diego Sino de Rodríguez Vallejo, de lo cual sería bueno conocer cuáles son los productos que finalmente se entregan, cuál es la publicidad que se realiza por Internet. Vamos a ver un fragmento de esta mesa de análisis, cuál es el tono que tiene, sin duda está bien hecha, está bien producida, son profesionales los que lo hacen, es una cantidad importante, un millón doscientos mil pesos en tres meses de campaña, son cuatrocientos mil pesos por mes, son más de diez mil pesos diarios, es una inversión importante de la campaña de Diego Rodríguez Vallejo. Vamos a ver. Lo que nos encontramos es, creo yo, una lucha muy desigual, en donde los retadores creo que nos quedan a deber, ¿o no Manuel? Sí, pues realmente unos arranques disparejos de campaña, unos arrancaron, cuando debían de haber arrancado, me refiero al caso del candidato Diego Sino, y arrancó justo al primer minuto de que arrancaron, y los demás pues simplemente esperaron hasta el domingo, que... Bueno, y hay quienes no arrancaron, Pablo. No, hasta el martes o hasta el miércoles. En calmita. Sí, no llevaban prisa. Les llegó el recordatorio de que eran candidatos y arrancar. Oye, que eso es lo que sorprende, o sea, ¿cómo puede ser que la campaña empezaba un viernes y dejaron pasar viernes y sábado y hasta el domingo? Como que eso de entrada sorprendió, porque bueno, se supone que llevan prisa y dejan a dar votos. Bueno, quien debía de estar confiado por ir hasta arriba en las encuestas es el que arrancó puntual. Es el que va apretando, es el que lleva prisa. Y pareciera que no va en primer lugar y sin embargo lleva una ventaja muy amplia sobre sus contendientes y los demás, los que tendrían que venir desde abajo, siguen abajo. Sí, y parece que todavía están como de vacaciones y esto no agarra ritmo. Bueno, creo que una, el que había una expectativa creo que más alta de cada candidato, en el sentido en el de pelear al menos por un segundo lugar o por ser una competencia real o una oposición real, pero bueno, lo que comentaste Manuel, o sea, es muy cierto, es quienes deberían estar con todo en la lucha, creo que están abajo del ring y comiéndaste palomitas. No, Morena es nomás el nombre de Andrés Manuel y no hay ni redes en los municipios, no hay ni comités municipales, no hay liderazgos, ni en León tienen oficina. Imagínate si en Tarandacuá o en Yuriria o en Valle de Santiago no tienen nada. La Morena es solo el nombre de Andrés Manuel y la ilusión o lo que ha vendido Andrés Manuel, que es lo que tiene emocionados a mucha gente y sorpresivamente, sorpresivamente aparece, como dice Manuel, peleando el segundo lugar con el PRI. Bueno, pues ahí están las cosas. Diego lleva una gran ventaja, nadie le dice nada, los demás candidatos son flojos y arranca. Está bien, bueno, si fuera una mesa de análisis neutral sería una opinión y ya, pero esto le cuesta al Partido de Acción Nacional, que al final de cuentas hace su campaña con fondos públicos, en parte con fondos públicos, en parte con fondos de recaudación privada. Esto está disponible en internet, cualquiera puede acceder a este y a otros contratos de los candidatos. Obviamente el paquete de Diego Sinuelo de Vallejo es mucho más amplio, porque lleva una inversión de 27 millones de pesos, le sigue Felipe Arturo Camarena con menos de 4 millones de pesos y ahí se van todos los demás candidatos, algunos con gastos realmente irrisorios. Vamos a, ya está.